¿Qué tal? Gusto saludarlos. En nuestro país se percibe un ambiente hostil de resentimiento, rebeldía, características propias de los adolescentes que están en lucha consigo mismos y contra lo establecido. Culpan de todas las figuras de autoridad, a sus padres, maestros y todo lo que tiene que ver con las reglas sociales. En los tiempos modernos, con la globalización, se fue perdiendo el modelo de autoridad en el que fuimos educados los que ahora somos abuelos. La autoridad era una figura de respeto. No todo estaba bien, pero el sistema mantuvo el orden y nos dio formación. Se rompió el modelo y nos fuimos al extremo. Estamos inmersos en la cultura consumista, permisiva, en la que todo se vale. Domina la cultura de la ilegalidad. En general, observamos conductas propias del trastorno oposicionista desafiante, rebeldía a la autoridad, padres, maestros, incluso a las creencias religiosas, comportamientos propios de la adolescencia, irresponsabilidad, falta de empatía, indiferencia, narcisismo, incapacidad para lidiar con la ira, no controlan los impulsos y actúan a la defensiva. Presumen independencia, pero esconden la dependencia. Juegan con los dos roles a conveniencia, adultos cuando les conviene y niños para recibir beneficios. Reniegan de su país y quisieran vivir en el extranjero. En estos tiempos en que la conciencia moral se ha vuelto laxa y se busca el placer a costa de lo que sea, resulta complicado distinguir entre el bien y el mal. Los modelos a imitar son los que ostentan más lujos. Artistas, deportistas, narcos y políticos que presumen sus bienes materiales. Ser pobre es sinónimo de bruto. El ambiente familiar y social es el caldo de cultivo para el comportamiento agresivo y violento en el que estamos inmersos. Las reglas del Estado también inmersas en la corrupción. El ambiente familiar disfuncional favorece cometer actos delictivos desde el hogar. Conviviencia muy primitiva en donde se permite el robo, el alcohol, el sexo a muy temprana edad. Sistemas disfuncionales producto de familias desintegradas en donde la madre como único proveedor tiene que dejar a sus hijos para buscar el sustento. Los hijos buscan compañía para salir del abandono. Carentes de límites y seguridad en ellos mismos se atrapan en adicción a las drogas y a la delincuencia de donde ya no podrán salir. El comportamiento negativismo desafiante se vuelve patología. Adoptan conductas impulsivas, agresivas y autodestructivas. En nuestro país la partidocracia se volvió una anarquía. Todos quieren el poder. De manera que gane el que gane, las elecciones no tendrá fácil. Necesitamos figuras de autoridad que se conviertan en modelos de honestidad, tolerancia, respeto. Pero no lo veremos en un futuro cercano. La política no va a cambiar la cultura del mexicano. El cambio tiene que venir de los dos niveles, la sociedad y los políticos. Tenemos que mejorar el nivel de conciencia. Lo peor es no hacer nada para cambiar este ambiente tan desfavorable. Búsquenme en mis redes sociales. Gracias Ramiro. Hasta la próxima.